Específicas, entonces sí es algo complicado, los niños no están asistiendo a clases presenciales, entonces por lo mismo siempre están encerrados en casa, están prácticamente en el teléfono, como nos lo han platicado en consulta, entonces sí, ha disminuido bastante la actividad física, por eso nosotros mismos empezamos a abrir estos grupos para tomar conciencia desde los padres hasta los niños y puedan obviamente mejorar el estado óptimo del niño. ¿Mensualmente cuántos niños atienden? Anteriormente, antes de que empezara la contingencia, veíamos 10 niños diarios, ahorita sí disminuyó bastante y vemos alrededor de 2, 3 niños al día. Y de esa cantidad, ¿cuántos padecen sobrepeso o obesidad? Todos, todos los que vienen, todos los que vienen. Entonces, ¿en un 50% consideras que hayan incrementado ese problema? Sí, incrementaron de peso por lo mismo, porque se volvieron sedentarios, no salen a ningún, ya ve los supermercados, no los dejan entrar, entonces prácticamente se la pasan en casa y nos platican en consulta, es que se la pasan en teléfono, obviamente sus horarios de comida están modificados por lo mismo, que se levantan tarde, se desvelan, entonces hacen alrededor de una o dos comidas máximas al día y tiene mucho que ver este aspecto también. ¿Qué tipo de problema?